Pues las escuelas bilingües se crearon para castellanizar. Y como dice el dicho, para que la cuña aprieta tiene que ser del mismo pano. Contrataron a maestros hablantes de lenguas, a maestros indígenas, para que pudieran castellanizar a los indígenas. Porque en esa época de integracionista, en esa época en que para que todos seamos mexicanos debíamos de hablar español, esa era la idea de que tenía el gobierno. Y la idea que tenían es que estábamos atrasados porque no hablábamos español. Y resulta que ahora hablan más español y seguimos igual. Económicamente estamos, o sea, para ellos era un obstáculo a la lengua para poder formar el Estado-Nación. Pero aquí lo que también es la versión, es la visión de cada maestro en el aula. Pues es que esta lengua tiene que vivir, tiene mucha, tiene mucho, la visión de muchas cosas que nosotros en español no lo podemos decir. La cosmovisión está presente ahí en el habla, la forma de pensamiento de nuestros pueblos está ahí. Y hay muchas palabras que no lo podemos decir en español. Y sin embargo en zapoteco existe, pero no lo, a veces lo que lo explicamos porque no podemos decirlo. Y aquí el surgimiento del alfabeto, pues para que el niño comprenda, no lea nada más por leer, así como le pasó a la mayor parte de la generación como la mía, pues yo leía el español súper bien, hasta qué barbaridad, decían lee muy bien. Sí, pero no entendía. Y lo importante aquí no era descifrar las grafías, era entender lo que leías. Y si leías en tu lengua, pues era más viable que comprendías lo que leías. Entonces no había comprensión lectora. Entonces aquí pues también hubo muchos maestros que por ese lado, pues dijeron, es que nos puede servir la lengua para desarrollar la comprensión lectora en nuestros niños. Y debemos de desarrollarla. Claro que también hubo mucha oposición, hubo gente que decía, pues cómo voy a enseñar el zapoteco con mis niños si lo que necesitan es español. Y como decía, pues también mucha generación como la mía, muchos maestros de la generación como la mía, muchos de mis hijos no hablan. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha pues también muchos sufrimos mucha discriminación, ¿no? Que ahora se está revalorando y ahora que se quiere revalorar, que se quiere retomar, pues ya los padres ya no, ya dicen, ¿para qué si ya no se habla? Sin embargo, pues hay comunidades también que dicen, es que hay que, lo debemos de hacer. Son cuestiones que es un elemento importante de la cultura que no debe desaparecer. Y pues así, 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 este, que hay en forma eso que está. O sea, también el hecho de que nos compartieran lecturas de gente crítica, de gente que estaba a favor del desarrollo de las lenguas, pues eso también nos hace reflexionar, pues, en nuestra lengua había que revalorarla. Y ahora pues ya, sí, hay mucha, por ejemplo, las comunidades donde tienen educación bilingüe, la mayoría de los niños saben leer y escribir su lengua. En donde está la, en el, la parte del distrito de Villalta que estamos nosotros, en esa área de, del rincón Villalta, ahí tenemos educación formal y los niños, este, pues les pegaban a los niños, les cobraban multa, los ponían castigos cuando hablaban la, el zapoteco en el aula. Y hasta tenían a niños monitores que, a aquellos niños que avisaran, ese niño habló zapoteco. Por cada palabra tenías que pagar una multa. O sea, hay, había cuestiones así, ¿no? En un, en la parte de donde yo, de donde yo vengo, pues ahí sí, en la mayoría de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.